¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, espero que te den maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí iniciando el día Pues bueno, primero antes que nada, antes de empezar como debe de ser este video Vamos a pasar de aquí a... Hey ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que te den maravilla Pues bueno, ay qué maravilloso está el clima en esta semanita Después de muchísimo tiempo que vengo a Cancún, que vengo a Mérida, que vengo a estos lares Se le ocurre llover Está, bueno no se ve, pero está lloviendo Pero aquí tenemos... está una lluvia inmensa Estamos muy cerca de un lugar, de un tenor Entonces no sé que quería visitar, que quiero visitar porque ya estamos acá Solo estamos esperando a que se baje la lluvia Y todo porque tengo mis cositas allá, mi camarita y todo y no quiero que algo malo le pase A ver Andy, cuéntame, ella es Andy, cuéntanos cómo estás viendo tu experiencia conmigo en este lugar ¿Ya habías venido? No, todavía no Ok Bueno, ella, te la presento, la conocí en el aeropuerto de aquí de Cancún Que ella trabaja en el aeropuerto, pues bueno Cuéntanos tu experiencia viviendo aquí en Cancún Que ya llevas muchísimo Bueno, no mucho tiempo, pero ya llevas tiempito aquí viviendo Cuéntame Ese clima está súper loco O sea, así como ahorita, sí Por eso ya trato ya está todo normal Sí Es lo que ahorita Aguardamos, bueno Está rico Tenía ganas de dirigir el video con algo animado, pero bueno, no se puede No se puede todo en la vida Exacto Vamos a pausarle, porque ya se está terminando el clima Vamos, yo creo que metemos pata Vamos a meterle pata, nos vemos en un ratito y ya es tú, chao El caminito está bonito Al menos eso Iguanas, cocodrilos Balquín ¿No es aquí Yalcú? Miren, dice Yalcú, laguna Se nota Está abandonado ¿Cómo es posible que abandonen el centro de información? Abandonado Ah, va Miren, para Yalcú les falta caminar Está a tres kilómetros después de lo que es el arco Al fondo Existen dos entradas ¿Son de Quintana Roo? No Bueno, yo vivo en En Calcú Pero me acabo de mirar No tiene credencial de Quintana Roo No Cambia su credencial a Quintana Roo ¿Por qué? Porque ustedes como Quintana Rooenses o con su credencial de Quintana Roo Se les hace lo que es un descuento Entonces hay un chingo de moscos aquí Sí Me bautizaron aquí los moscos ¿Eres alérgico? No No, no, no ¿Estás sano por eso? Pero Moscos no me quedan creo que aquí No, al contrario Gracias, te están picando Miren Ustedes se encuentran aquí Van a seguir caminando A tres kilómetros más Se encuentra la entrada de Yalcú Yalcú tiene un costo de 280 pesos El ingreso En la primera entrada Ya que cuenta con dos entradas La primera Es donde les cobran 280 Ok Y con su credencial de Quintana Rooense Les cobran 180 Por eso les preguntaba si son de Quintana Roo Y en la segunda Pues esta es la entrada hacia Xcaret Bueno, de la entrada de Xcaret Este tiene un costo de 350 pesos por persona Ahora, lo que es esta zona Es exclusivo para hacer snorkel Como pueden ver Van a ver bastantes especies tropicales Pero no van a ver corales No van a ver tortugas No van a ver mantarrayas ¿Es la diferencia? ¿En Alcumal? Es en la playa Es aquí en la playita Que está a 100 metros después del arco Y lo que es la actividad con las tortugas Tiene que ser con un guía obligatorio Dentro de lo que es la zona protegida Ok La playa de Alcumal Está dividida por 3 áreas Y ahorita con la lluvia Si se puede Si hay Todo el tiempo Todos los días Todos los años Si Aprovechando todo Ahora miren Les explico rápido La entrada a la playa Tiene un costo de 120 Pagando la entrada Si Les permiten estar dentro De los primeros 40 metros Es la zona de nado público Ok En esa zona Se les permite estar relajados Descansando Y pasando lo que es el resto del día Vale Y después siguen las zonas protegidas Ya en lo cual Tienen que entrar con un guía obligatorio Pues bueno Si se escucha Está chingo Se logró Se ha logrado El clima ya se mejoró demasiado Siento yo Así que Vamos bien Está súper calentita el agua Si A ver Agua color roja Oh si Mucho Y si me coló mucho El clima Está increíble Pues bueno Allá vamos a empezar Nuestra aventurilla Bajo el mar Chingo Espero que sí Saluda Andy Hola ¿Qué onda? Ya andamos en el agua Después de esa lluvia horrible Si Y quiere empezar a llover otra vez Si Va Viva No No Es No Es súper Salao Es 2 metros Porque Necesitamos La jacket Ok Remember Eh Turo Es libre Ok Be Be Cuidado Con la distancia Y No Te Ok 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 Sí Pues Viva No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos llegando del mar de Acumal. Estamos ahorita en lo que es Playa del Carmen. Llevamos a la quinta avenida que, bueno, a ver qué tanto ha cambiado. Me imagino que sigue igual. Bueno, espero que estén disfrutando de este pequeño video que se está haciendo por el segundo día, bueno, tercer día, pero lo voy a considerar como segundo día. Y pues bueno, esta es la aventura del día de hoy. Con Andy, pues bueno, saludos. Ahí está, nos vemos en un ratito. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!